hola hola soy carolina de manos creativas de kaita y de té de app and scrub en esta ocasión vengo a hacer un proyecto relacionado con san valentín como estamos cerca de la fecha pues vamos a hacer un proyecto muy bonito de san valentín y para ello voy a utilizar esta colección de papeles de sample story que es my valentín y como veis este es un shipboard que trae la colección y vamos a hacer un buzón un buzón con unos sobres que van a estar llenos de corazoncitos la idea es hacer un buzón del amor con materiales reciclado como siempre me gusta mucho hacer cosas recicladas pues entonces vamos a hacer un buzón esta es la idea que tengo y para ello vamos a utilizar esta colección de papeles y aquí podéis ver estos son los tags que trae la colección como veis la verdad es que es una colección muy bonita lleno de los colores típicos de estas fechas y los corazoncitos para quienes les gustan corazones este es una es una colección ideal porque está lleno de corazoncitos bueno yo intermedio pero fijaos los tarjetones que trae que son muy bonitos y los colores son una preciosidad mira esta colección es lo que vamos a hacer el buzón y mirad el pedazo de pegatina que trae la colección es que son enormes son enormes es una pasada la verdad es una colección divina me encanta es una colección vintage con colores típicos y llenos de palabras y frases de amor y lleno de corazoncito como veis está plagado de corazoncitos las blondas en corazones y los colores típicos de estas estas fechas unas rosas gigantes mira esto me gusta muchísimo muchísimo en la combinación que trae este para un rayo queda divino 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 y mirad las flores las flores son divinas me encanta las flores está por ejemplo quería utilizar para un rayo pero mirando estas flores pues también me gustan recortar los dos cuadritos los pequeñitos y luego trae los los recortables de esta colección que trae 60 recortables y mirad que chulada son divino 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 mira las que vamos a hacer sobres entonces nos viene de maravilla bueno pues la idea es esa vamos a hacer un buzón para el amor o sea que para poner las cartas de amor pues nada empezamos aquí lo primero que voy a hacer para este va a ser la base de nuestro de nuestro buzón 14 por 19 centímetros 14 de ancho y 19 por largo y este este es este es cartolina kraft mide 19 x 31,9 que es la misma medida que tiene este papel de scrap esto voy a pegar aquí y lo que voy a hacer es pegar aquí ah a y aqu ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, tenemos terminado lo que es nuestro nuestro buso que es bastante grande así voy a poner así para que podáis ver que dentro pues tenemos nuestra tarjeta las tarjetas que trae la colección el sobre que he hecho y dentro del sobre pues los tags que trae la colección pues entonces esto lo volvemos a meter aquí las tarjetas en la tarjeta de corazón y va todo metido aquí y así concluimos nuestro buzón del amor pues nada aquí me quedo yo lo pongo así y adiós y